Bueno, buenos días. Comparecemos hoy para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy, 22 de abril, miércoles. Hoy adelantamos el Consejo de Gobierno, dado que mañana es 23 de abril, 23 de abril especial, un 23 de abril distinto, en el cual, desgraciadamente, las campas de Vialar no estarán llenas de gente. No podremos acudir a esas campas a celebrar con nuestros conciudadanos el Día de la Comunidad y las campas estarán llenas de recuerdos, de recuerdos de toda la gente que, desgraciadamente, en este tiempo ha perdido su vida. La Junta informa hoy de los siguientes acuerdos. En primer lugar, la Consejería de Economía y Hacienda, en el contexto de la crisis sanitaria del COVID-19, su función interventora la sustituye por el control financiero permanente para agilizar los pagos. Se trata de una medida más para agilizar los pagos necesarios en esta crisis. Se sustituye el ejercicio de esa función interventora por el control financiero permanente mediante resolución y respecto a determinados actos o áreas de gestión concretos. Esas prestaciones serán las derivadas de la Ley de Dependencia, de Renta Garantizada de Ciudadanía, las indemnizaciones de saneamiento ganadero, la prestación económica para el apoyo a la familia, la prestación para acoger menores protegidos, el concierto de plazas de servicios sociales y, en general, todas aquellas prestaciones relacionadas con la crisis del coronavirus. Por otra parte, la Consejería de Empleo e Industria subvenciona con 3,3 millones a las diputaciones provinciales para la contratación de desempleados en tareas forestales y de prevención de incendios. Estos 3,3 millones se van a repartir entre las nueve diputaciones provinciales y van a financiar la contratación de 330 desempleados en labores forestales y medioambientales. Estas forman parte de la Estrategia de Empleo Rural y Local, que tienen como objetivo último incentivar la inserción laboral. Y la Junta realizará un anticipo del 40% del importe total para mejorar la liquidez de las entidades locales en el contexto de la actual crisis económica. Estas tareas de control y limpieza de la vegetación en los núcleos rurales son esenciales para la prevención de incendios forestales o la mitigación de sus efectos en caso de producirse. El reparto será de la siguiente manera. La diputación de Eura, 380.000 euros. Burgos, 370.000. León, 480.000. Valencia, 310.000. Salamanca, 420.000. Segovia, 300.000. Soria, 340.000. Valladolid, 300.000. Y finalmente, Zamora, 400.000 euros. Estos se hacen a partir de una cuantía fija de 200.000 euros para cada diputación y se añaden otras variables, como son el resultado de ponderar la tasa de paro provincial, la superficie forestal de cada territorio o el número de incendios sufridos durante el último lustro. Los trabajos estarán coordinados, naturalmente, por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que planificará con las corporaciones locales la formación de los capataces y la contratación de estas cuadrillas. La Junta también, y a este respecto, aprueba tratamientos selvícolas preventivos de incendios forestales en la provincia de Avelé por un importe de otros 700.000 euros. Todas estas tareas, hay que recordar que son tareas esenciales y son tareas esenciales que deben de realizarse en este momento para prevenir, en lo posible, la aparición de futuros incendios forestales, más después de una primavera como la que estamos teniendo estos días. Por otra parte, también el Consejo de Gobierno y fuera del orden del día ha acordado remitir a los secretarios generales de las distintas consejerías para evaluar que se elimine la suspensión de plazos en lo que corresponde a los órganos administrativos y a las instituciones propias, de tal manera que podamos volver a tener una actividad normativa lo antes posible. Se mantiene la suspensión de plazos en lo que respecta a la ciudadanía y a los temas que son de consulta pública, pero vamos a intentar retomar la actividad normativa y la actividad del Ejecutivo con la mayor normalidad posible en las próximas fechas. Por otra parte, también se ha valorado, y lo haremos después de la intervención de la consejera de Sanidad, nuestra estrategia, nuestras primeras reuniones del grupo de desescalada a nivel autonómico, pero, insisto, se lo haremos después de valorar la situación sanitaria que pasa a relatar en este momento la consejera de Sanidad. Buenos días a todos. Como hemos dicho, hoy estamos a 22 de abril, estamos en la sexta semana de confinamiento, 38 días desde la declaración del estado de alarma. Bueno, lo primero que quiero es, como siempre, saludar a todas las personas que están implicadas con este tema, y, evidentemente, somos todos, toda la sociedad entera, todos los profesionales, tanto sanitarios como sanitarios. Pero hoy quiero hacer un especial agradecimiento a profesionales que, a lo mejor, no sienten que les estamos agradeciendo todos los días cuando decimos no sanitarios. Yo hoy quiero explícitamente agradecer la labor de los profesionales de limpieza, la labor de los profesionales de mantenimiento, la labor de auxiliares tan administrativos como administrativos, al personal de cocina, tan importante para mantener estos días la normalidad en nuestros centros sanitarios, y también un especial saludo a nuestros técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, que son la tercera categoría profesional tras enfermería y médicos que han tenido en número de contagios. Y, aunque lo he dicho muchas veces, hoy lo quiero explicitar. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos porque están haciendo que nuestro sistema sanitario, junto con todos los profesionales sanitarios, esté dando respuesta a esta pandemia. En el número de casos confirmados en España tenemos 208.389 casos confirmados, 85.915 curados y 21.717 fallecidos. Los casos en Castilla y León son 16.839, de ellos 580 casos nuevos en las últimas 24 horas. Desglosado por provincias tenemos Ávila, 1.261 con 58 casos nuevos, Burgos, 1.615 con 14 casos nuevos, León, 2.532 con 112 casos nuevos, Valencia, 777 con 24 casos nuevos, Salamanca, 2.717 con 66 casos nuevos, Segovia, 2.555 con 85 casos nuevos, Soria, 1.466 con 120 casos nuevos, Valladolid, 3.290 con 92 casos nuevos, Zamora, 626 con 9 casos nuevos. Como todos los días, insisto, todavía estamos incorporando datos que estamos recogiendo con los test de anticuerpos. Por lo tanto, en algunas provincias que parece que suben mucho, tiene más que ver con la incorporación de nuevos datos a nuestros registros. Por eso también es importante no solamente valorar estos datos, sino hacer un seguimiento de nuestro sistema de enfermedad de declaración obligatoria de Medora. Como todos ustedes saben, la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente. Y nosotros hacemos un seguimiento a través de los médicos que declaran estos casos, que en general la gran mayor parte son médicos de familia y que los registran todos los días. Y aquí se incluyen los casos leves, los casos moderados, los casos graves y los casos confirmados, pero también los casos sospechosos de COVID-19. En activo, en el momento actual, tenemos 39.464 casos. El lunes aumentamos 304, probablemente por efecto de fin de semana el número de casos era bajo. El martes tuvimos 1.100 y hoy tenemos 857 casos declarados. Hace una semana el aumento diario era de 1.190 casos, pero seguimos teniendo casos. Seguimos teniendo además un número no despreciable de casos. Por lo tanto, ¿esto qué nos quiere decir? Pues que epidemiológicamente estamos todavía en la fase de transmisión comunitaria, que tenemos que mantener la medida, la única medida, la gran medida, que nos demuestra que esto lo podemos contener, que es la cuarentena social. Por lo tanto, es muy importante que esto se tenga en cuenta. Una de las cosas que nosotros estamos empezando a publicar a través del portal de transparencia son mapas que nos indican la incidencia de nuevos casos en los últimos 14 días. Si hay nuevos casos es porque tenemos que mantener mejor la cuarentena social. Tenemos que cuarentenarnos más. No pueden seguir habiendo casos nuevos en determinados lugares. Frente a estos, y aquí yo quiero agradecer públicamente a todos los ayuntamientos, me consta que hay muchos que están haciendo muchísimos esfuerzos para mantener la cuarentena social y para que sus ciudadanos no estén en las calles, no estén unos con otros. Y esto es muy importante que sigamos haciéndolo porque es la clave para que no haya casos nuevos. Si hay casos nuevos con el tiempo que llevamos de cuarentena social es porque estamos teniendo algún que otro fallo en la cuarentena social. Y una vez dicho esto, nos preocupa mucho el levantamiento, y estoy segura que el vicepresidente va a hablar largo y tendido sobre el tema de la desescalada, pero desde la Consejería de Sanidad no consideramos que aún estemos en el momento para, de manera global en toda la comunidad autónoma, decir que estamos globalmente preparados para la desescalada. Eso no quiere decir que se pueda empezar a valorar otros elementos, pero hay que recordar que esto es competencia del Ministerio y, evidentemente, nosotros tendremos que hacer lo que ellos nos digan, pero llevamos mucho tiempo estudiándolo a través del grupo de expertos y hay una serie de criterios que están bastante claros para enfrentarnos a la desescalada. Pero ahora no es todavía el momento, es el momento de estudiarlo, pero no de aplicarlo. La ocupación media de camas en nuestros hospitales es el 51% y la ocupación de UCIs extendidas es el 59%. ¿Por qué hago esta diferencia de UCIs normales a UCIs extendidas? Las UCIs nosotros tenemos una capacidad normal en nuestro sistema sanitario en Castilla y León de 166 camas. Este número de camas de UCI en contextos normales, en situaciones normales, siempre es más que suficiente para atender las necesidades de cuidados intensivos. Pero en este momento tenemos más de 300 camas dedicadas a esto. ¿Esto qué significa? Significa que estamos empleando lugares que normalmente no son lugares que se utilizan para las UCIs, como pueden ser las unidades de reanimación, como pueden ser otras unidades, como pueden ser incluso quirófanos. Mientras tengamos UCIs extendidos, es muy difícil la normalización dentro del hospital, porque la UCI es clave, si hacemos intervenciones quirúrgicas, la UCI es clave en determinados pacientes que tienen determinadas enfermedades no quirúrgicas, pero que en algún momento pueden necesitar una UCI. Por lo tanto, el tema de la normalización de nuestros hospitales va a ir muy de la mano con la normalización de nuestras unidades de cuidados intensivos. Nuestros casos hospitalizados, a día de hoy, son 1.348 hospitalizados, que supone un 3,4% del total de casos. Hay 1.112 pacientes que se encuentran en planta. Tenemos hoy 43 pacientes menos que ayer hospitalizados. Los casos en la UCI son 236 casos, tres de ellos confirmados en las últimas 24 horas. Suponen un 17,5% del total de hospitalizados. Tenemos 10 pacientes menos que ayer en la UCI. Es un buen dato. Pero todavía, insisto, tenemos UCI extendidas. Tenemos pacientes en lugares que antes no les estábamos utilizando para las unidades de cuidados intensivos. Los fallecidos en nuestros hospitales en las últimas 24 horas son 28 personas. En estas semanas han fallecido 1.582 personas. Nuestro más sincero, Pénsame nuestras condolencias a todas las familias de los fallecidos. Y como insistimos todos los días, sabemos, tenemos constancia de que añadido al dolor de perder a una persona, se encuentra el dolor de las circunstancias en las que muere esa persona, que suele ser en estricta soledad. Con lo cual, somos bastante, muy conscientes con la situación que están teniendo las familias que se encuentran en esta situación. En cuanto a las altas, en las últimas 24 horas, 163 altas. Y el total de altas asciende a 5.777 altas. Los profesionales en contacto con COVID ya se han hecho pruebas a 9.693 profesionales, de los cuales 2.273 han sido positivos y se han incorporado 1.125 profesionales. Como hemos dicho, los enfermeros son la categoría profesional en la que más positivos encontramos, 809, le siguen los médicos, 630 y los auxilios de enfermería, 345. Las pruebas realizadas, las pruebas totales son 99.377 pruebas, de las cuales 60.287 son pruebas de PCR, pruebas de detección molecular, y 39.090 con test de anticuerpos. Recordar que disponemos de tres tipos de test, PCR, anticuerpos totales y anticuerpos IgG e IgM. Cada uno de estos tipos de pruebas tienen indicaciones específicas y usos precisos en los que es importante saber cuándo y cómo se hacen estas técnicas. El test diagnóstico, por excelencia, a día de hoy, es la prueba de detección molecular, la PCR, y es la prueba fundamental para los sintomáticos, para las personas que tienen la enfermedad. Si no hay síntomas o no lo han tenido, de momento los datos nos indican que los test no valen. También es importante que sepamos que vamos a hacer un estudio de seroprevalencia global con una muestra importante en Castilla y León para intentar conocer muchísimo más la situación de inmunidad frente a esta enfermedad. Es decir, valorar si hay asintomáticos que tienen la enfermedad, si hay sintomáticos leves que tienen la enfermedad, si hay sintomáticos importantes que tienen la enfermedad, ver las personas que se han curado. Es decir, intentar valorar mediante un corte de prevalencia, es decir, un corte en el que incluimos todo tipo de personas dentro del estudio para intentar conocer bien cuál es la situación de inmunidad que tenemos en nuestra provincia. Tenemos que recordar que la PCR lo que hace es detectar si hay genoma, si hay una parte de ese virus dentro de nuestro cuerpo. Y a veces el hacerlo muy pronto o hacerlo en pacientes asintomáticos no sirve para nada porque no nos detecta ese genoma. Hemos tenido varios ejemplos de personas incluso ingresadas en la UCI que inicialmente tenían PCR negativas porque no habían pasado días suficientes para que se pudiera detectar este genoma del virus. La indicación, según los protocolos, es de hacer los test de manera global a personas sintomáticas, es decir, los test a enfermos está clarísimamente establecido, a los trabajadores y profesionales de atención primaria, hospitales, emergencias, trabajadores de centros sociosanitarios y trabajadores que por su trabajo pueden estar en contacto con personas infectadas. Las personas institucionalizadas en residencias son los que nos ha parecido interesante no solamente conocer las residencias en las que teníamos casos, sino las residencias incluso las asintomáticas. ¿Por qué? Porque en los ancianos a veces los síntomas existen, pero son muy difíciles de identificar. Vamos a hacer el estudio, como yo les comenté, el estudio de seroprevalencia, que va a contar con una muestra de más de 62.000 personas a nivel nacional y a nosotros nos corresponden 10.140 personas y en estos días la logística que inicialmente iba a ser asumida por el ministerio y finalmente se decidió que lo realizara atención primaria, pues evidentemente la estamos organizando. Afortunadamente, contamos con una atención primaria muy sólida que nos va a permitir poder hacer esto y también nos va a permitir un elemento fundamental, que es la detección precoz de los casos con la realización también precoz de la PCR en esos casos y el aislamiento rápido tanto a las personas como a las personas que están en contacto con estos pacientes que pueden ser positivos. En relación a la medida ayer anunciada por el Gobierno con la salida de los menores de los 14 años, señalar que desde la Consejería de Sanidad nosotros estábamos y estamos claramente alineados con las recomendaciones que ha hecho tanto la Asociación Española de Pediatría como la Asociación de Pediatría de Atención Primaria. Ambas asociaciones emitieron ayer una serie de comunicados en las que se coincide que toda medida debe hacerse con cautela y es algo que nosotros hemos insistido mucho. Tenemos que ser muy prudentes con todas estas medidas y que ellos nos dicen y han dicho en el comunicado que las farmacias o supermercados no eran los lugares más idóneos para los menores y que los paseos cortos en un entorno próximo y controlado donde se puede mantener la distancia de seguridad puede ser lo más recomendable si esta medida se termina poniendo en marcha. Sin embargo, ninguna de ellas, al igual que nosotros, conocemos los detalles de la propuesta. Esperamos que este viernes en la reunión que van a tener con nuestro grupo de estrategia para la desescalada sepamos un poco más y probablemente el ministro el sábado nos comunicará las instrucciones en relación a cuáles son estos detalles en relación a esta población. Pero seguimos diciendo desde la Consejería de Sanidad de Castilla y León que consideramos que tenemos que tener prudencia. Nuestra recomendación es seguir con la cuarentena social. Nuestros datos epidemiológicos van mejorando mucho y están directamente unidos a la cuarentena social. Aumentar las medidas tienen que, desde luego, sí se hacen ir acompañadas de mucha cautela y mucha prudencia. Ayer tuvimos una reunión con nuestro grupo de expertos y, aparte del tema que fue largamente tratado, el tema de la atención pediátrica y de los niños, los pediatras nos comentaban que los niños eran los que menos estaban sufriendo, desde luego, desde un punto de vista sanitario, la situación. Y todos, aparte de estos comentarios y de la prudencia, todos los expertos de nuestro grupo de expertos nos dijeron claramente que no es el momento de desescalar. Es el momento de diseñar la estrategia desescalada, pero no el momento de desescalar. También se están produciendo en estos momentos varias reuniones de nuestra consejería con el Ministerio para diseñar y poner en marcha el estudio de seroprevalencia que he comentado anteriormente. La logística que inicialmente iba a ser desplegada por el Ministerio, finalmente se nos comunicó, como he dicho antes, que tenía que ser asumida por las comunidades autónomas y asumida por la atención primaria de las comunidades autónomas. En una comunidad autónoma como la nuestra, en la que hay muchísima dispersión, evidentemente la logística es muy importante. Hay que diseñarla bien porque si hacemos una PCR en sitios lejanos del hospital, donde se tiene que hacer finalmente el estudio, pues evidentemente condiciona el que tengamos que gestionar muchísimos aspectos. Por lo tanto, estamos trabajando intensamente con el Ministerio para dejar aclarados estos temas y poderlo poner en marcha lo antes posible. Seguimos enviando equipos de protección a los centros sanitarios y sociosanitarios. Hemos enviado 27 millones de unidades de protección. Y, evidentemente, hay una cosa que queremos también recordar a la población, aparte de lo que siempre repetimos, epidemiológicamente no estamos todavía para considerar que podemos volver a estar en una etapa distinta a la que es ahora mismo, que es la diseminación comunitaria. Estamos ahora mismo, probablemente, en breve podamos hablar de que estamos entrando en la primera etapa inicial de fase de contención, pero ahora todavía estamos en una etapa en la que está muy difundida la enfermedad en la comunidad. Por lo tanto, es importante que sigamos teniendo en cuenta que nuestra estrategia fundamental sigue siendo la cuarentena social. Pero también he de decir una cosa. Aquellas personas que tengan alguna sospecha de enfermedad tiempo dependiente, es decir, algunas enfermedades que es muy importante intervenir lo antes posible, como es un ictus, como es un infarto, que no tengan miedo, que se pongan en contacto con el 112 o con sus equipos de atención primaria, que cuenten lo que les está pasando, que se les indicará, qué es lo que tienen que hacer, dónde se tienen que dirigir. Pero tranquilidad, los hospitales, las puertas de los hospitales, tienen perfectamente diseñadas su entrada para que los pacientes que tienen otras patologías puedan ser atendidas. Por lo tanto, las personas con problemas no tengan miedo en acudir a los sistemas, no tengan miedo en preguntarnos si algo les está pasando y les tiene preocupados. Recordar algo que hemos anunciado desde el lunes y es que tenemos en marcha el teléfono de atención y apoyo psicológico a pacientes y familiares de pacientes. Y recuerdo el número, es el 940-50-30. 940-50-30. Está dirigido por psicólogos a aquellas personas que tienen la enfermedad o son familiares de enfermos o familiares de fallecidos que necesitan un apoyo psicológico. Si se necesita ampliar después, le pondrán en contacto con los equipos de salud mental. Hay algo que tampoco tenemos que olvidar. El coronavirus es un virus que se encuentra muy cómodo en nuestra especie. Es una realidad muy nueva. Era muy desconocido. Desde luego, no es para nada como la gripe. Es bastante más agresivo cuando afecta a una persona de manera intensa. Suele ser muy agresivo. Por lo tanto, tenemos que intentar que el contagio no se produzca. Pero tenemos que saber que en tanto cuanto no haya tratamientos, en tanto cuanto no haya vacunas, tenemos que aprender a saber que vamos a tener que convivir con este virus un tiempo. Y por lo tanto, las medidas de cuarentena social, las medidas de aislamiento cuando tenemos síntomas y desde luego las medidas fundamentales de higiene de manos, de distancia social, de higiene respiratoria y no tocarse ni la nariz, ni la boca, ni los ojos, siguen siendo las medidas fundamentales junto con la cuarentena social para poder vencer este virus. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la reunión del Grupo Autonómico para la desescalada, primero reseñar lo que ya se ha dicho. Este es el momento del diseño, no es el momento de la desescalada, pero hoy ya podrán ver en la página de transparencia de la Junta de Castilla y León una de las herramientas que vamos a utilizar, que es ese mapa en el cual se ve qué cantidad de casos nuevos ha habido en los últimos siete días o en los últimos catorce días por zona básica de salud, porque nosotros entendemos que es muy importante la segmentación geográfica y poder avanzar más rápidamente en aquellos sitios en los que hay menor incidencia de casos. Y eso va a depender, fundamentalmente, como muy bien ha explicado la consejera, de las medidas de contención social y eso va a depender, fundamentalmente, del compromiso de las autoridades locales, de ayuntamientos y de diputaciones. Y es el primer mensaje que queremos lanzar. Hay zonas, hay zonas ya en la comunidad, que no han tenido ningún caso en los últimos catorce días. Son más de ocho zonas básicas de salud y hay otras tantas que no han tenido casos en los últimos siete días. Si continuamos haciendo bien la contención social y el aislamiento, esas zonas probablemente serán las primeras en las que podremos volver a la normalidad lentamente, porque las medidas, y esto es importante recalcarlo, no pueden ser iguales en todos los territorios. Esto lo hemos repetido hasta la saciedad y es una de las bases esenciales de nuestra propuesta al ministerio. Las medidas tienen que ser diferentes según la situación epidemiológica en la que estemos. Y para eso necesitamos que el decreto del estado de alarma nos provea de esa flexibilidad para detectar estas situaciones en zonas concretas y poder decretar confinamientos parciales, porque lo que es seguro, y eso parece que dicen todos los expertos, es que en esta situación de entrada y salida vamos a estar muchos meses y tenemos que aprender a convivir con una situación que va a exigir ensayo y error probablemente en muchas ocasiones. Esperemos que no, el ensayo y error no sea tan rápido como fue ayer, no sea una cuestión de cinco horas en las que uno cambia una decisión, pero sí que es verdad que la situación es una situación incierta en la cual hay cosas que no sabemos todavía sobre la inmunidad, sobre la transmisibilidad del virus y que nos van a hacer tomar y reconsiderar esas decisiones. En este grupo de expertos hay gente de la Consejería de Economía y Hacienda, gente de la Consejería de Empleo, de Fomento, porque hay muchos aspectos más allá de los sanitarios que tienen que ser tenidos en cuenta. Y tienen que ser tenidos en cuenta aspectos, por ejemplo, como quiénes están sufriendo más económicamente la crisis, para intentar centrar soluciones más rápidas, más ágiles, pero también seguras en esos sectores. Estoy hablando, por ejemplo, de sectores como la hostelería, que viven con preocupación, me denuncio de que ellos serán los últimos en volver a la actividad. Y nosotros lo que queremos es, bueno, pues intentar que ese impacto sea el menor posible y que se pueda acelerar en aquellos sitios en los que se pueda acelerar y establecer en qué condiciones de seguridad se pueden hacer. Hay gente también de la Consejería de Fomento que está siendo el eje fundamental de la logística en esta crisis, porque otra de las cosas que necesitamos asegurar es que en la estrategia desescalada tenemos los stocks suficientes en las provincias, en los centros, para no tener los problemas de abastecimiento que hemos tenido al inicio de esta crisis. Por tanto, es un grupo en el cual hay multitud de puntos de vista que hay que analizar para hacer un diseño coherente. Y para hacer un diseño coherente, lo primero que tenemos que hacer es tener este documento, que mañana haremos una versión definitiva para la reunión del viernes con el Consejo Interautonómico, y luego tener un documento nacional. Intentar que el orden lógico de las cosas sea, bueno, tenemos una propuesta desde el punto de vista de la ciencia, con esa propuesta intentamos tener un consenso político y después anunciamos las medidas. Y que no ocurra que anunciamos primero las medidas, luego intentamos tener un consenso político y al final preguntamos a los expertos a ver si esto se sujeta o no se sujeta. El orden lógico de las cosas es este otro. Intentemos tener un consenso científico, tengamos después un consenso político y después anunciamos las cosas. Todos estamos cansados, llevamos cinco semanas de confinamiento y todo el mundo quiere echar a andar y todo el mundo quiere salir de su casa. Pero queremos insistir en esto. No existe ese falso dilema que muchas veces se ha planteado a lo largo de estas últimas semanas entre podemos tener ruina o muerte. Se pueden tener las dos cosas. Si se sale demasiado rápido, si se toman decisiones equivocadas, si hay que volver a un confinamiento masivo, puede que al final tengamos las dos opciones. Por tanto, tranquilidad, serenidad, absoluta solidaridad con el Gobierno Nacional. Nosotros hagamos planteamientos a veces críticos, los haremos siempre desde la base del mayor rigor científico posible y desde la base de que todos, gobierno nacional, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, todos tenemos el mismo objetivo. Y el objetivo ahora mismo, y eso me gustaría que quedase claro porque hay gente que puede que no lo tenga claro en estas circunstancias, aquí el objetivo no es ganar en las encuestas, el objetivo, esto no es una campaña electoral, esto tampoco es una guerra, esto es una epidemia. Y el objetivo es tener el menor número de fallecidos posible, el menor número de daño posible y salir de aquí lo antes posible. Hay gente en esta crisis que ha pensado que uno se puede comportar aquí como se comporta en política habitualmente, viendo encuestas, viendo resultados o como queda uno de guapo en estas encuestas. No se trata de eso, esto es una epidemia, es una epidemia en la que todos estamos concernidos y el objetivo nacional, nacional de todos, de todos los partidos políticos, es, y no puede ser de otra manera, salir de aquí con el menor daño posible. Este es el planteamiento que vamos a llevar como autonomía, como comunidad autónoma a la reunión de este viernes, insistiendo en lo que a nosotros nos parece importante, insistiendo también en la necesidad de tener todas las herramientas necesarias para la desescalada. La desescalada, nosotros solo se ha demostrado una cosa en esta crisis, que es que el confinamiento es la única medida aislada, de por sí eficaz, para frenar la difusión del virus. Para la estrategia desescalada o mezclamos todas las herramientas posibles o tenemos a nuestra disposición todas las herramientas posibles o podemos tener un problema. Necesitaremos una aplicación para los móviles para mejorar la trazabilidad. Hemos insistido en ello, vamos a seguir insistiendo. Vamos a necesitar una estrategia de testeo rápido y de trazabilidad no automática también que sea eficaz. Vamos a necesitar tener todas nuestras capacidades a punto. Las UBIs tienen que estar por debajo del nivel en el que están. En este nivel en el que están, si volvemos a tener una pandemia, tendremos un problema. Por tanto, hay muchas cosas que considerar y este viernes nosotros haremos nuestra propuesta. Este jueves tenemos una reunión para finalizar esta primera versión del documento. Habrá varias versiones del documento. Estamos todavía en una fase preliminar. Pero que sepan los ciudadanos de Castilla y León que todos tenemos interés en avanzar. Que hay sitios donde se podrá avanzar más rápido que en otros. Pero que lo importante es avanzar con seguridad. Vamos a dar comienzo a las preguntas. En primer lugar, vamos a agrupar las de Sonia Díaz, de Europa Press, Noelia Brandón, de León Noticias, Visitación Andrés, de Agencia ICAL, y Javier Hernández, de La Gaceta de Salamanca. Porque todas ellas se refieren a lo mismo. Mañana tiene la reunión del Comité de Expertos para la Desescalada. Espera que ya se concrete algo para esa fase. ¿Qué medidas va a defender? Hasta ahora ha avanzado algunos detalles sobre el plan de desescalada de Castilla y León. ¿Puede detallar aún más ese informe que han enviado a Sanidad con las opiniones de los expertos de la región sobre la desescalada? Tras la reunión de ayer en Castilla y León para analizar la salida de niños, ¿qué va a plantear sobre este asunto en ese comité? ¿Cómo ha visto la acción del Gobierno sobre esa cuestión ante su rectificación? La Junta considera que este no es aún el momento para la salida de niños. ¿Basan esa opinión en informes de los técnicos de Castilla y León? ¿Desaconsejan ellos la salida desde el día 27? ¿Pero como se trata de una decisión de quien tiene la competencia, ¿les parece mejor el matiz aplicado por el Gobierno? ¿Y por último, en qué informe se basa la Junta para oponerse a que salgan los niños o decir que no se dan las condiciones frente al criterio del Ministerio? Bueno, empezaremos por el final. No se trata de informes, se trata de lo que acaba de relatar la consejera. A día de hoy tenemos 500 y pico casos nuevos, 580 casos nuevos. No estamos en fase de... estamos en fase de transmisión comunitaria todavía en muchas zonas en plena fase de transmisión comunitaria. Por tanto, lo que dicen las experiencias en otros países es que solo el confinamiento es capaz de frenar cuando se está en esta fase la difusión del virus. Por tanto, ese es el sustento científico de nuestra opinión. Somos el país probablemente con la mayor tasa de difusión, el segundo país a día de hoy con la mayor tasa de mortalidad y por tanto tenemos que aplicar la medida que ha resultado más eficaz en esta fase que es el confinamiento. A nosotros nos parece importante que los niños salgan naturalmente como todo el mundo, pero también nos parece importante que salgan otras personas que sufren más el confinamiento, personas que tienen problemas de salud, diabéticos, personas que tienen atrofia musculare, que necesitan hacer ejercicio, otro tipo de personas que también necesitan de la movilidad. Probablemente no son los niños y lo dijo ayer la representante de pediatría quienes más sufren el confinamiento, pero probablemente los niños son los que son más plásticos, más capaces de adaptarse a las situaciones y no son probablemente quienes tienen más necesidad objetiva de esto, siendo evidente para cualquiera que cuando llevas cinco semanas con chicos en casa pues quieren salir, pero puedo asegurarles que todos queremos salir, pero nuestras decisiones tienen que ser decisiones basadas, insisto, en criterios. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Pues un poco las que les he comentado antes, nuestras propuestas son avancemos donde se pueda avanzar con mayor seguridad, mantengamos siempre protegidos y muy protegidos a quienes son más vulnerables, esto lo hemos visto claramente durante la crisis, mayores de 65 son muy vulnerables, tenemos que tener una estrategia muy definida de cómo vamos a manejar la situación en las residencias y de cómo vamos a proteger a aquellos que son más vulnerables y con los que no son tan vulnerables, niños, los jóvenes, pues mantengamos una estrategia de desconfinamiento que no sea uniforme, que sea adecuada a la situación de transmisión que haya en cada zona geográfica, básicamente esos son nuestros propuestas. Carolina Tabanera, Cadena Copé. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha fijado este miércoles la segunda mitad del mes de mayo como el horizonte de desescalada de las medidas que se han adoptado con el estado de alarma para hacer frente a la pandemia de coronavirus. ¿Qué grado de confianza en el Gobierno tiene la Junta tras las idas y venidas de las últimas horas? No voy a hacer lo que se espera en estos casos. Hay que decir que el presidente del Gobierno es el presidente de mi Gobierno y en esta situación nuestra tarea es intentar ayudar para que se hagan las cosas con el mayor sentido posible. Y no vamos a aprovechar cada error o cada desliz para hacer sangre política porque sería una deslealtad no con el Gobierno sino con nuestros ciudadanos a quienes nos debemos en estas circunstancias tan difíciles. Yo no pondría fechas. Nosotros lo hemos dicho desde el principio y probablemente es uno de los errores en los que yo mismo caí al principio de esta crisis que es poner fechas. Hay que poner condiciones lo hemos dicho muchas veces. ¿Con qué condiciones de transmisión del virus de casos nuevos vamos tomando decisiones? Es verdad que la gente necesita ver un horizonte y es verdad que esas fechas son probables. Pero una de las cosas que también vamos a recomendar en la Comisión de Expertos para la Desescalada es que se den pasos por lo menos de dos en dos semanas. ¿Por qué? Porque eso nos permite evaluar la incidencia que tienen las medidas. Por eso no es bueno hacer nada hasta que no acabe de pasar esta semana y veamos qué ha ocurrido con la vuelta al trabajo de los sectores no esenciales. Porque dos semanas es el tiempo de transmisión en el cual podemos volver a ver enfermos ingresando enfermos con síntomas de cada medida que tomamos. Por tanto, tenemos que tener espaciados los tiempos, ver lo que ocurra después de tomar cada medida y después tomar esas decisiones. Tamara Hernández es Radio Castilla y León. Viendo los numerosos cambios a última hora para tomar una decisión sobre la salida de menores a la calle, ¿con qué confianza tiene que mirar ahora el sector servicios a la espera de conocer las medidas para iniciar la desescalada? ¿Hay avances en esta previsión para el desconfinamiento de ese sector en concreto? Sí, bueno, ya lo hemos comentado también, es uno de los sectores probablemente que con más angustia viven esta situación porque son los sectores que en todas las estrategias aparecen, los últimos en la estrategia de desescalada. Nosotros queremos darle una vuelta a esto, queremos ver si podemos plantear una estrategia específica de distanciamiento de seguridad que nos permita que esos sectores no esperen tanto tiempo. Y con respecto a la confianza, yo creo que todos tenemos que mantener la confianza en nuestros gobiernos, en nuestros gobiernos autonómicos, pero sobre todo tenemos que intentar poner la confianza en los grupos de expertos que están diseñando estas estrategias. Yo creo que eso es lo que que es más necesaria ahora. Yo no digo que no sea necesaria la política, probablemente la política es más necesaria que nunca, pero tenemos que mantener, insisto, la estrategia que hemos dicho antes. Primero, hagamos un planteamiento científico, profesional, desde el punto de vista de salud pública, después generemos consenso político y después hagamos los anuncios. María Rosado de la Agencia EFE. Hoy el presidente del Gobierno ha planteado pactos de reconstrucción también en las comunidades. ¿Lo ve posible en Castilla y León? Bueno, yo creo que en Castilla y León estamos trabajando de una manera muy coordinada, el Gobierno está funcionando de una manera muy cohesionada, pero es que además estamos contando con una postura muy leal por parte de la oposición, del portavoz del Partido Socialista, del portavoz de Podemos, la mayoría de los portavoces políticos se están comportando de una manera leal y yo creo que eso es una buena cosa. Y cuando salgamos de aquí no vamos a tener que salir solo con un consenso político tradicional, sino vamos a tener que salir con un consenso social que va a ir incluso más allá de lo que se conoce en esta comunidad por el diálogo social. Tendremos que darle una vuelta entera al futuro porque va a ser necesario y para eso va a ser necesario ponernos de acuerdo, insisto, no solo los partidos políticos sino muchos más agentes. Unimos también las preguntas de Felipe Ramos del Mundo de Valladolid y Carlos Gil de la Opinión de Zamora. Hasta ahora, más allá de decir que es el Gobierno quien debe plantearlo, nada se sabe de cuáles son las propuestas de Castilla y León para la desescalada. ¿Qué medidas, ideas, planteamientos ha puesto encima de la mesa del Comité de Expertos para esa desescalada y para la salida de los niños menores de 14 años? ¿Cree que ha de hacerse por territorios? Usted sí lo ha señalado así. ¿Castilla y León están en condiciones de ser de las primeras en comenzar esa salida desescalada y de ser así qué provincias y o localidades irían primero? ¿Y si ven posible una desescalada que empiece por territorios con pocos contagios como por ejemplo Zamora? Bueno, yo creo que la pregunta parece hecha por varios periodistas a la vez porque incluye afirmaciones que son contraria. Nada se sabe de las propuestas y luego dice las propuestas que hemos hecho. Yo creo que hemos hecho muchas propuestas a este respecto. Fuimos casi los primeros en anunciar que éramos partidarios en la segmentación geográfica, demográfica y yo creo que hoy hemos hecho unas cuantas propuestas más. Por tanto, toda nuestra acción está siendo propositiva. nosotros no nos hemos limitado a decir que lo tiene que hacer el Gobierno. De hecho, somos los primeros que hemos mandado un documento, hemos mandado un segundo documento, mañana vamos a mandar un tercer documento. Se nos puede acosar de muchas cosas, pero de que nos falten propuestas y que tengamos o no tengamos claro cuál es nuestra estrategia, yo creo que no. Insisto, hay propuestas desde el punto de vista empresarial, de seguridad laboral, de riesgos laborales, propuestas tecnológicas sobre la necesidad imperiosa de introducir un sistema de trazabilidad basado probablemente en una aplicación móvil, propuestas de segmentación por incidencias. Efectivamente, Zamora tiene algunas de esas zonas, cuatro de las zonas básicas de salud de Zamora no tienen ningún caso desde hace 14 días, es bastante más razonable empezar por las zonas que no tienen ningún caso desde hace más de 14 días. y hay propuestas también de seguimiento de la infección no solo con test directo sino seguimiento de manera indirecta, es decir, hay toda una estrategia económica de recursos, de necesidad de recursos de stock de equipos, de necesidades de funcionamiento en los hospitales, de circuitos alternativos, en fin, es toda una estrategia completa de desescalada que nosotros vamos a avalar con el Gobierno. Pero, insisto, sorprende que a la misma pregunta se digan las dos cosas, que no hemos hecho ninguna propuesta y luego se hable de las propuestas. Elia Ruiz, Noticias Burgos. Ante la suspensión de las fiestas patronales en muchos municipios, los alcaldes se preguntan cómo hay que proceder con los contratos que están firmados, en muchos casos desde hace meses. Hay que abonar la totalidad, una parte. Algunos han comentado que se establece para anulaciones causa de fuerza mayor. ¿Ese es el caso o, si no, quién lo tiene que decretar? Bueno, eso habrá que verlo caso a caso, Es decir, que los contratos tienen que ajustarse a la ley, puede que haya casos de fuerza mayor, puede que haya casos en que esto no esté contemplado y eso tendrá que verse caso a caso según los contratos y de qué tipo de contratos se hable. Ricardo García Ureta, El Mundo de Burgos. Al principio de esta crisis se citó a los alcaldes en Valladolid y se les transmitió recomendaciones por parte de la consejera de Sanidad. ¿Con qué frecuencia mantienen contactos con los alcaldes de las principales ciudades? ¿Mantienen o piensan mantener reuniones bilaterales? ¿Se han planteado una conferencia de alcaldes con la Junta al estilo de la conferencia de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno? ¿Piensan darles voz antes de decidir cualquier tipo de desescalada? Bueno, lo primero que tengo que decir es que las primeras personas con las que nos reunimos antes incluso del decreto de estado de alarma fue con todos los alcaldes de ciudades de más de 20.000 habitantes, con todos los presidentes de las diputaciones. Diversos consejeros han hablado durante estos días de modo puntual con los alcaldes. El consejero de Presidencia ha establecido al menos dos contactos telefónicos con los alcaldes de las capitales de provincia. Yo personalmente también he hablado con la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias siempre que lo hemos entendido necesario y naturalmente vamos a contar con ellos en la estrategia de salida y en la estrategia de salida no en la estrategia de salida en este momento de la salida del confinamiento sino de la salida económica que es mucho más importante de esta comunidad para el futuro. Pero hay que decir que la Junta de Castilla y León mantiene a través de sus delegados territoriales y como no puede ser de otra manera durante el estado de alarma contacto permanente con estas instituciones alcaldes, presidentes de diputación a través de los órganos de coordinación que están previstos por el decreto de alarma que son los CECOPIs provinciales. Por tanto, hay una coordinación máxima porque además no podría ser de otra manera el estado de alarma así lo prevé. Eugenio de Ávila del Día de Zamora y Antonio Vega de Ileón preguntan también sobre la misma cuestión. Ayer se conocieron los datos del padrón del INE en los que se refleja que la región leonesa pierde población y Castilla-La Gana. Solo la provincia de León pierde seis de cada diez habitantes de la caída total de la comunidad. También Zamora con León está perdiendo población muy por encima del resto de provincias con crecimiento en Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. ¿Les preocupa esto? ¿Podremos salir de la crisis económica provocada por el COVID en el oeste de la comunidad si no hay un plan que contemple esta tragedia poblacional? Ante estos datos, ¿no cree necesario la Junta un plan específico para el oeste de la autonomía para atajar esta grave situación que se repite año a año? ¿Cuál será el compromiso presupuestario de la Junta para afrontar la debacle demográfica leonesa y zamorana? Bueno, con respecto a esta pregunta yo creo que hemos contestado esto ya varias veces, entre otras yo creo que en el pleno de las Cortes. Naturalmente que somos conscientes del problema demográfico de toda la región, de todas y cada una de sus provincias, de la intensidad en cada una de sus provincias, es de diferente intensidad en unas que en otras. Nosotros no hacemos distinción entre las nueve provincias, lo que nos ocupamos es de la crisis demográfica en cada una de ellas y en cada una de ellas es verdad que es diferente. Para eso tenemos que tener estrategias, estrategias comunes. Yo creo que si algo ha demostrado esta crisis es el valor de ser una comunidad. Hay cosas que no se podrían haber afrontado individualmente si no hubiéramos sido una comunidad y por tanto para el futuro yo creo que primero la mejor estrategia es mantener ese valor de la solidaridad y de la unidad que da la comunidad. Hay que hacer cosas en inmigración, hay que hacer cosas en industria, ya estamos haciéndolas, ya estamos haciendo políticas que consiguen que nuestro balance migratorio sea positivo, que no lo era y en el último año se ha sido positivo, eso no es suficiente para compensar el crecimiento vegetativo que es muy malo y lo que hay que hacer es activar políticas que favorezcan entre otras cosas la inmigración porque si no, no habrá manera de afrontar el reto demográfico y eso incluye políticas económicas de crecimiento industriales de educación en las que estamos. Pero insisto, ninguna provincia hubiera sobrevivido aisladamente a esta crisis si no hubiera habido una respuesta conjunta de la comunidad autónoma en ninguna provincia saldrá. Si algo ha demostrado la crisis es el valor de la solidaridad de la unión tanto en la comunidad como en el conjunto del país. Silvia García, Noticias Castilla y León. ¿Está usted de acuerdo con la postura de Inés Arrimadas y el Grupo Parlamentario de Ciudadanos de acercamiento al Gobierno respaldando las últimas decisiones en torno al estado de alarma? No es que esté de acuerdo. Es que soy una de las primeras personas que lo propuso. Hay que decir que al principio de esta crisis las primeras personas con las que habló Inés fue con los presidentes autonómicos y conmigo también y yo les puse claramente desde el principio que esta era la estrategia adecuada. No puedo estar más de acuerdo de lo que estoy con Inés Arrimadas. Félix Villalba, El Mundo de Soria. La Fiscalía General del Estado ha anunciado diligencias penales en seis residencias de la comunidad. ¿Se ha interesado la Junta por estas investigaciones y contempla la posibilidad de personarse? ¿Cuáles son esas residencias? Bueno, en este momento no tenemos desconocemos cuáles son en concreto estas residencias. Sí que le puedo decir que la Consejería de Familia y Servicios Sociales proporciona información a la Fiscalía de manera regular diariamente y que naturalmente que nosotros insisto vamos a colaborar en todo aquello en lo que nos solicite la justicia. Si hubiera alguna cosa en la que nosotros pensásemos que debemos de personarnos para defender el interés de la comunidad o de sus ciudadanos naturalmente que lo haríamos. Arturo Posada del Norte de Castilla El Ministerio de Sanidad ha admitido que la posibilidad de salir a hacer deporte de manera controlada está encima de la mesa. Como miembro del Comité de Expertos ¿en qué momento recomendaría usted que se pusiera en marcha esta medida? ¿Qué circunstancias tendrían que darse a su juicio para permitirla? ¿Maneja alguna previsión la Junta sobre los efectos físicos y psicológicos que puede tener un largo confinamiento para la salud? Bueno, pues naturalmente que eso como ya lo hemos comentado a lo largo de esta rueda de prensa es una de las cosas que hay que considerar. Hay gente que necesita más el ejercicio físico que otras hay que plantear una estrategia personalizada a este respecto no es lo mismo un paciente diabético un paciente obeso un paciente cardiópata que una persona joven y sana y naturalmente que todas esas consideraciones deben de estar encima de la mesa pero cuando valoramos relajar las estrategias de desconfinamiento cuando tengamos unas tasas de transmisión que sean aceptables hay sitios en los que esto se podría plantear insisto dentro de la comunidad estas son medidas que tiene que tomarse dentro del estado de alarma por parte del gobierno nuestra propuesta irá en este sentido y una de las cosas que vamos a valorar este jueves es cómo retomamos esa actividad física para todos no solo para los niños sino para todos aquellos que la necesitan si la podemos retomar con seguridad y dónde insisto es más fácil iniciar estas medidas en sitios que las tasas de infección son bajas porque los riesgos son menores es más fácil tomar estas medidas de relajación del confinamiento en sitios donde tienes los hospitales con las UBIs no repletas con la gente descansada porque si tienes un rebrote pues tienes más capacidad de responder a ellas no se puede dar una respuesta uniforme a pesar de que yo entiendo que la mayoría de la gente lo que quiere es que le diga el lunes salimos todos a correr pero desgraciadamente no es así de sencillo Álvaro Hernández Cadenaser damos por hecho que Castilla y León cuenta con un grupo de trabajo para estudiar la desescalada en base a los datos que tienen en estos momentos ¿qué sector o sectores prevén en el corto medio plazo que vuelvan a la normalidad? Bueno hay sectores que ya han vuelto a la normalidad en el trabajo es decir que están volviendo desde hace una semana se ha vuelto al trabajo en gran parte de los sectores es más fácil empezar en aquellos sectores en los cuales las medidas de distanciamiento se pueden mantener con seguridad las medidas de higiene se pueden mantener con seguridad las grandes empresas las cadenas es más fácil que una tienda pequeña con un espacio limitado y lo que tenemos que hacer y ese es nuestro trabajo es intentar que estos sectores en los cuales las medidas de distanciamiento son más difíciles darles instrucciones claras y tener medidas de seguridad lo suficientemente potentes para no demorar mucho la vuelta al trabajo de estos sectores pero insisto no se trata solo de sectores se trata también de poblaciones de sectores demográficos de sectores geográficos Marga Enríquez Radio Nacional de España mañana es el día de la comunidad falta que se fallen la mayoría de los premios Castilla y León tienen intención de concederlos todos y mantendrán la dotación económica que iban a recuperar o dada la situación actual se volverá a retirar bueno es un asunto del que hemos hablado esta mañana en el consejo de gobierno y yo creo que este año si hay algo que va a tener dificultad es la entrega de esos premios no por la sino por la cantidad de gente merecedora de esos premios que hay en esta comunidad quiero decir que en estos días pues se nos vienen a la cabeza tantas tantas personas tantos sectores tanta gente que se ha mostrado merecedor de ser premiado por su comunidad que va a ser difícil decirlo pero lo que sí que tenemos claro es que va a haber premios va a haber reconocimiento porque también es muy importante para una comunidad reconocer a quienes son los mejores y quienes se han demostrado los mejores en los peores momentos eso creemos que es importante y vamos a intentar mantener estos premios Jorge Alonso Agencia ICAL ¿le preocupa a la Junta que la regulación del precio de las mascarillas pueda generar desabastecimiento y complicar la producción nacional? ¿tienen ustedes otra propuesta sobre el precio establecido una vez que el Ministerio de Sanidad aseguró que podría revisarse? ¿existe disponibilidad en las farmacias de Castilla y León de este producto? Bueno, claro que nos preocupa porque este es uno de los problemas de la economía y a veces la economía no se rige por los criterios de la bondad la economía tiene sus propias reglas y cuando uno interviene los precios en un mercado global que tiene una altísima demanda una altísima demanda de un único producto si uno no está en capacidad de producirlo de manera autónoma puede ver en riesgo el abastecimiento hay otras alternativas que no son regular el precio que son regular la demanda o sea que ha hecho Francia ayer alguien argumentaba que Francia había hecho Francia ha hecho otra cosa que parece un poco más sensato que es dar las mascarillas con receta y limitar el número de mascarillas lo cual regula la demanda no regula el precio y no te pone en tanto riesgo de desabastecimiento pero ya nos ocurrió al principio y esto yo creo que cualquiera lo puede entender si las mascarillas en España se venden a 0,96 y en Francia se venden a 2,65 y nosotros no producimos las mascarillas el vendedor de mascarillas ¿dónde cree usted que las va a vender? es bastante sencillo de entender por tanto hay que intentar evitar que medidas bien intencionadas y yo no dudo de la buena intención no acaben produciendo problemas de suministro que podrían ser importantes insisto es bastante razonable que en esta situación luchar contra la especulación no seré yo quien diga que no hay que luchar contra la especulación pero no hagamos cosas que nos puedan colocar en situación de desabastecimiento quizás otro tipo de medidas hubieran sido más eficaces vamos a ver que es lo que ocurre nosotros estamos peleando para que se fabriquen mascarillas en la comunidad de hecho es uno de los retos que hemos lanzado en la industria estamos en ello esperamos a pocas semanas de poder conseguirlo pero entre tanto es muy importante no tomar medidas que puedan generar problemas de desabastecimiento Laura Zembranos Castilla y León Televisión hemos visto en Twitter su respaldo a la policía expedientada por colocar banderas a media hasta ¿qué valoración hace y si considera que es la mejor manera de honrar a las víctimas que se produzcan este tipo de enfrentamientos políticos sobre las banderas en plena crisis del coronavirus? Bueno no es exactamente un respaldo a la policía expedientada que además parece ser acaba de comunicar el propio alcalde no ha ido al expediente yo creo que todo el mundo tiene que obedecer las órdenes de sus superiores más en una crisis otra cosa es que en una crisis como esta un símbolo como es poner las banderas a media hasta que es un símbolo de luto y de respeto provoque que se haga un expediente pero dado que no se ha hecho no le da mayor importancia yo creo que todos tenemos el máximo respeto por la cantidad de víctimas que hemos tenido y no yo creo que no merece la pena abundar en esto Sonia Linares Onda Abierzo dado que los niños podrán salir a pasear a partir del domingo tendrán que hacerlo con mascarilla habrá unidades suficientes y en el caso de los bebés ¿qué medidas de protección tendrán? Bueno esperemos que haya mascarilla suficiente veremos a ver en qué condiciones se produce la salida porque hasta que no lo veamos en un papel no podemos decirlo con seguridad los bebés en principio no necesitan mascarilla se mantienen en sus carritos a más de dos metros de distancia insistimos que las mascarillas en el ámbito comunitario están destinadas más a no contagiar que no a no ser contagiados son medidas útiles como protección comunitaria y esperamos que haya mascarillas suficientes pero insisto hasta que no veamos la norma definitiva escrita en el BOE no podemos pronunciarnos Pasamos ahora a las preguntas dirigidas a la consejera de Sanidad Gadea Gutiérrez Diario de Burgos ¿es posible especificar ya cuántas personas con COVID-19 han sido dadas de alta en Medora en Burgos? Bueno buenos días Gadea vamos a publicar en la página de datos abiertos los pacientes confirmados por COVID-19 por zonas básicas de salud y veremos cuántas de ellas han estado estaban en números totales y cuáles han sido dadas de alta de manera global tenemos 51.879 personas que han sido identificadas como COVID o como sospecha de COVID por Medora en los datos de Medora y 39.464 en activo es decir 12.415 altas eso a nivel global este dato esperamos poderlo difundir también por zonas básicas de salud Carolina Tabanera Cadena Cope hay expertos virólogos que recomiendan la vacuna frente a la gripe ante el temor de que coincida con una posible segunda oleada del COVID-19 en países como Italia se va a plantear la obligatoriedad de la vacunación temen desabastecimiento en la próxima campaña se podrían plantear la obligatoriedad para determinados colectivos como mayores de 65 años tal y como ha planteado Andalucía bueno buenos días Carolina la verdad es que me gusta mucho la pregunta hay que vacunarse y hay que vacunarse de la gripe probablemente ahora más que nunca hay que ser conscientes de la importancia que tienen las vacunaciones por lo tanto va a ser importante que nos vacunemos ayer hubo una ponencia de las vacunas que trató este tema y se está reforzando la campaña de vacunación frente a la gripe para la próxima temporada se ha firmado un acuerdo marco con los laboratorios y han comprometido las dosis necesarias para poder responder a esta situación el ministerio va a adquirir una cantidad extraordinaria de vacunas para suplementar las dosis adquiridas por las comunidades autónomas esto es lo que se nos comunicó entonces en principio no hay ningún indicio para que se produzca un desabastecimiento en la campaña de la gripe el ministerio va a adquirir 5,4 millones de dosis extra que compartirá con las comunidades autónomas el objetivo que tenemos todos es incrementar la cobertura la cobertura de la gripe siempre ha sido algo que hemos demandado mucho desde la consejería de sanidad tenemos que conseguir que la mayor parte de no si no todos de nuestros mayores de 65 años y de los profesionales sanitarios y sociosanitarios estemos vacunados la tasa de vacunación tiene que ser la mayor posible porque es evidente que si el coronavirus no se va si el coronavirus aparece en otoño desde luego no tenemos que tener además casos de gripe porque puede ser muy terrible va a haber 200.000 unidades de travalentes 400.000 ayudadas son las vacunas que hemos solicitado desde Castilla y León para la próxima campaña pero también quiero recordar una cosa y es que las decisiones de salud pública tienen que ser nacionales tienen que ser dadas en el consejo interterritorial y no podemos cada uno hacer lo que nos parezca oportuno esto es algo que yo he defendido siempre y que desde luego en este tema lo defenderé y me refiero al tema de la obligatoriedad yo creo que tenemos que ser capaces de concienciar de la necesidad pero no va a haber no creo que debe haber comunidades que digan esto es obligatorio y otras que no tenemos que tomar decisiones consensuadas en el seno del consejo interterritorial María Rosado de la agencia EFE le pregunta si se ha notado el efecto semana santa y el de la vuelta a la actividad industrial bueno hemos notado repuntes pero como he dicho antes en la intervención en la primera intervención los repuntes parecen más que tienen más que ver con los casos los nuevos casos detectados por las por las pruebas pero todavía es pronto para decir afirmar que no ha habido repunte mañana y pasado van a ser claves para ver si se produce o no este repunte si hay un aumento del número de casos y vemos que se han producido tanto en indicadores directos como indirectos un aumento pues podremos decir que ha habido un repunte esperamos decir que no que no lo ha habido pero seguimos diciendo lo mismo prudencia y cuarentena social Aurelio Martín el día de Segovia Segovia es una de las provincias que más índice de fallecimientos ha tenido por habitante también encabeza la lista de afectados de Castilla y León con los datos de Medora sin embargo figura la tercera a la cola en número de pruebas y test y también en el gran estudio serológico lo que supondrá un frenazo en su desescalada y que no se tiene en cuenta si su dramática excepcionalidad incluso habrá personas que nunca sabrán si han padecido el virus ¿piensan corregir esta situación o quedará esta provincia relegada y aislada en su confinamiento? Vamos a ver quiero explicar un poco qué es un estudio de investigación en el que se trata de ver la prevalencia de la inmunidad son estudios en los que son muestras es decir no es el universo y no depende de cuántos hemos tenido más o menos lo que trata es de ver a nivel nacional y a nivel de cada comunidad autónoma cómo se distribuyen niños cómo se distribuyen jóvenes en adultos en mayores y cuál es la situación de la inmunidad por lo tanto no depende del número de casos el número de muestras que tengamos que hacer en determinadas provincias no es un factor que se tenga nunca en cuenta cuando se hace un estudio de seroprevalencia evidentemente nosotros vamos a tener también uno propio vamos a aprovechar este estudio para valorar cada una de nuestras provincias y se tendrán en cuenta esto pero el macro estudio es un estudio en la que el muestreo es independiente del número de casos de la distribución que tiene es decir los ajustes y además es una muestra muy bien hecha ha sido hecha por el instituto nacional de estadística y por lo tanto creemos que va a ser muy representativa nosotros estamos valorando si podemos extender el estudio ajustándonos más a la prevalencia nuestra y a la representatividad que tiene que tener en nuestra propia comunidad autónoma segovia lleva realizadas 6.928 pruebas 5.578 PCR y 1.350 y como ha dicho muy bien el vicepresidente lo que está claro es que en la desescalada se van a tener en cuenta todos estos datos se van a tener en cuenta los datos de las provincias los datos de incidencia en los últimos 14 días por lo tanto es importante que sigamos recomendando lo que decimos todo el tiempo no queremos más casos nuevos no podemos tener más contagios y la única manera de frenar esto es el confinamiento es que nos quedemos en nuestras casas y tener yo creo que mucha paciencia para que esto no haya ningún tipo de repunte pero Aurelio se va a tener en cuenta toda la situación se han hecho los test suficientes en Segovia se tiene muy en cuenta la situación de Segovia mucho a la hora de determinar como se ha dicho muchas veces somos en este tema una única área y por lo tanto cualquiera que necesite un poco más lo tiene y lo va a tener y en Segovia nos va a pasar exactamente eso Carlos Rincón de Tribuna Universitaria los 125.000 terápidos que están a punto de llegar son los que emplean la técnica ELISA y si es así se plantean aumentar el espectro de población y profesionales a los que se les hace la prueba dado que esta técnica permite hacer miles en cada provincia al día vamos a ver mezclamos aquí muchas cosas la técnica ELISA es una técnica que se utiliza en el suero se hace en los laboratorios es una de las dos técnicas que se va a utilizar en el estudio de seroprevalencia y el estudio de los test rápidos son los anticuerpos es decir los que valoran el grado de inmunidad el estudio de seroprevalencia como decía antes el que comenzamos en nuestra comunidad con la dirección del Instituto Carlos III tiene una muestra de 10.140 personas y va a utilizar las dos cosas el test rápido y ELISA en suero por lo tanto nos va a permitir comparar también la fiabilidad la validez la sensibilidad especificidad que tienen estos test por lo tanto puede ser un estudio magnífico también para este objetivo y en cuanto a los 125.000 test rápidos que vamos a recibir son test buenos son test que los que nos permiten es valorar la IgG y la IgM que son test de anticuerpos uno nos detectan si la enfermedad está en ese momento y otros nos detectan si hemos pasado y estamos curados de esa enfermedad y son los que ahora los que utilizamos para los profesionales Silvia García Noticias Castilla y León a nivel nacional y en algunas comunidades autónomas se debate sobre quién es el responsable de los fallecimientos en hospitales y residencias ¿qué opina de este enfrentamiento? ¿las muertes tienen culpables? ¿la gestión tiene responsabilidades o el único culpable es el virus? Yo creo que dentro de una guerra tener más guerras es absolutamente contraproducente innecesario y además perjudicial el virus el coronavirus es el enemigo nuestra guerra es contra el coronavirus nuestra obsesión es conseguir detectar el número máximo de casos para evitar que suceda que haya más contagios nuestra obsesión es la cuarentena social y desde luego nuestra obsesión es curar al máximo número posible de personas y desde luego tener el menos número de fallecimientos eso es nuestra obsesión yo creo que este tipo de peleas desde luego aquí no las tenemos ni las vamos a tener y lo que consideramos es que tenemos que trabajar todos juntos porque evidentemente el objetivo es demasiado grande como para que nos cansemos en cosas que yo creo que desde luego a día de hoy en este momento aportan bastante poco Laura Cornejo el diario punto es ¿qué hacen ustedes cuando una residencia de mayores obvia los protocolos marcados respecto al COVID-19? ¿sancionan? ¿denuncian? ¿ha levantado la mano con las residencias de la Diputación de Valladolid? Desde luego lo que nosotros siempre intentamos es que haya colaboración que tengamos una colaboración íntima entre sanidad y servicios sociales evidentemente si no se cumplen los protocolos se adoptan las medidas cada medida es diferente según los protocolos que se han establecido y con lo que respecta a las diputaciones lo que está claro es que nosotros ofertamos siempre la máxima colaboración posible y desde luego queremos que esta se mantenga y se siga manteniendo porque es imprescindible para hacer un adecuado abordaje Rosa Fernández Salamanca 24 horas los trabajadores del sector funerario se quejan de que se les están negando los test a pesar de ser personal sanitario y de estar en contacto diario con fallecidos por COVID ¿cuándo está previsto que se les realice esta prueba? ¿se les ha suministrado el material de protección necesario para evitar contagios? A ver yo creo que aquí hay que aclarar varias cosas los equipos de protección individual tienen que ser gestionados por los servicios de prevención de riesgos laborables que son los que tienen que determinar la cantidad de material cómo utilizarlo y por lo tanto es el empresario el que lo tiene que suministrar el material de protección en general mascarillas guantes solución hidroalcohólica también lo tiene que suministrar el empresario pero dada la imposibilidad y la dificultad que ha habido de conseguirlo y que desde luego nosotros le hemos tenido también y hemos tenido que luchar mucho contra ella pues evidentemente el servicio de recursos humanos lo ha suministrado a las funerarias a través de las delegaciones territoriales y es algo que hemos hecho con absoluta solidaridad con este sector pero es evidente que cada uno tenemos que tener nuestras responsabilidades en relación al manejo de los riesgos y los servicios de prevención de riesgos laborales aquí en todas las empresas en la sanidad igual tienen un papel extraordinario Álvaro Hernández Cadenaser ¿Puede confirmar que los test del COVID auto van a dejar de hacerse durante los fines de semana al menos en Valladolid? Vamos a ver la estrategia de COVID autos fue una estrategia que pusimos en marcha para hacer de manera más rápida los test en un momento determinado pero ahora mismo nuestra estrategia sobre la que va a pivotar nuestra actitud y nuestra acción va a ser a través de realizar las PCR los test de detección molecular en atención primaria es decir si yo soy médico de familia detecto que una persona tiene una sospecha de tener una enfermedad por COVID tengo que hacer de manera rápida la detección esta prueba y evidentemente la vamos a hacer desde atención primaria ¿Esto qué quiere decir? Pues que poco a poco a medida que esto se vaya haciendo en los equipos de atención primaria el COVID auto que tenía mucho sentido en un momento determinado va a desaparecer puede seguir teniendo sentido para determinados profesionales pero ahora mismo la idea es que la atención primaria que es un eje fundamental en el sistema haga una función fundamental que es detectar rápidamente el problema para que podamos aislar e identificar rápidamente por lo tanto estamos ya en esa fase que va a ser muy clara cuando lleguemos a la fase de contención ahora mismo estamos en una fase mucho más generalizada pero a medida que esto se vaya acercando tenemos que desarrollar esta estrategia Cristina Domínguez según Digital ¿Cuándo cree que podrán iniciarse las pruebas a esas sospechas clínicas que aguardan en el medio rural y más concretamente en la provincia de León? ¿Se realizarán a todos esos pacientes que según Medora tienen síntomas compatibles? Bueno creo que es lo que acabo de comentar y es que ahora mismo nuestro objetivo fundamental es ser capaces de detectar desde atención primaria los primeros síntomas de una enfermedad por COVID también he de decir que las pruebas PCR tienen mayor posibilidad de dar positivos si se hacen en torno al tercer tercer o cuarto día por lo tanto tampoco tiene que ser muy inmediata pero se tienen que hacer en lo más rápido posible en nuestro sistema sanitario que tenemos una red de atención primaria absolutamente magnífica esa respuesta la podemos dar sin necesidad de buscar otras estructuras probablemente tengamos que reforzar a nuestra atención primaria en algunos sitios y esto evidentemente se va a hacer en todos los medios en el urbano y en el medio rural por lo tanto lo vamos a desarrollar y se va a hacer evidentemente a todos los pacientes que tengamos sospecha de que puedan estar teniendo un COVID-19 Beatriz Mas diario de Ávila según los datos de atención primaria Ávila se mantiene como la tercera provincia con mayor tasa de afección por 100.000 habitantes ¿a qué cree que es debido? ¿sigue funcionando el COVID-auto de Ávila Estación o ya se ha planteado su cierre? Bueno en este mapa que nosotros estamos comentando se ve claramente que las provincias que están más afectadas sobre todo en algunas partes de nuestra comunidad son personas que viven cerca de Madrid es decir hay zonas básicas de salud que son limítrofes que además hay personas que residen en Madrid o que residen en determinadas zonas de Ávila que se desplazan a Madrid a trabajar entonces evidentemente pues como zonas como Cebreros las Navas del Marqués Sotillo de Ladrada entonces al inicio de la crisis nosotros habíamos visto y lo habíamos incluso comentado que en zonas como Navas del Marqués habían pasado de tener 4.000 habitantes a tener 10.000 habitantes este este fluir de personas de un sitio a otro pues evidentemente ha estado en el origen del contagio y bueno aquí está presente el vicepresidente que tenía una obsesión importante de cerrar las vías de comunicación porque era porque veíamos que ese traslado que a diario se producía con por ejemplo con el AVE pues podía ser una vía de transmisión importante en cuanto a la segunda pregunta le he contestado antes el COVID-AP en Ávila a ver yo creo que están mezcladas las dos cosas una cosa es el COVID-AUTO otra cosa es el COVID-AP de Ávila el COVID-Atención Primaria evidentemente es el equipo es presencial es la zona de triaje y no se hacen autótomas Adrián del Cura Soria Televisión ante la necesidad que se ha visto en esta pandemia de contar con un buen servicio sanitario va a ampliar la contratación de personal de las empresas adjudicadas para las obras de ampliación del hospital de Soria con el fin de avanzar plazos en la finalización de la obra vale la contratación del personal para la realización de las obras de la ampliación del hospital de Soria están en una fase 2 es decir no se hace directamente por la administración sino que es la empresa constructora la que lo hace por otra parte no es posible obligar a la empresa contratista a reducir plazos que están pactados en el contrato la intención de la gerencia regional es mantener los plazos de la obra ya firmados siendo muy probable que esa exigencia obligue a la propia empresa a contratar más personal de todas maneras como he dicho ya en muchas ocasiones esta pandemia nos está enseñando muchas cosas y desde luego una de las que nos está enseñando es que hay cosas en el sistema sanitario que han funcionado muy bien y que se tienen que quedar aquí como pueden ser la teleasistencia y hay otras cosas que nos están enseñando que tenemos que redibujar y rediseñar y planificar algunos aspectos del sistema sanitario incluso de su concordancia con el sistema social María Carro Diario de León en El Bierzo los sanitarios del área de salud de El Bierzo han manifestado su preocupación por el uso de una nueva partida de mascarillas que generan dudas sobre su homologación ya que no tienen el marcado correspondiente después de lo que ha sucedido con las Gary Galaxy N95 los profesionales quieren garantías en la utilización de los recursos de protección y por eso han preguntado sobre la procedencia y la seguridad de estas mascarillas cuyas especificaciones están todas en idioma chino ¿Puede decirnos de dónde proceden? ¿Qué garantías tienen? ¿Y a qué compra o donación corresponden? Bueno, pues hay mucho material comprado hay algunos que vienen de donaciones hay suficiente material homologado como para que utilicemos única y exclusivamente el material homologado si tenemos dudas y desde luego para eso está el servicio de prevención de riesgos laborales para que contacten con ellos les pregunten a ellos y ellos tienen claras indicaciones sobre el proceder en esta situación lo que es evidente es que hemos repartido más de 15 millones de mascarillas homologadas con lo cual tenemos material suficiente y desde luego aquellos profesionales que han estado en contacto con las mascarillas chinas que han tenido problemas están siendo seguidos por los servicios de prevención de riesgos De acuerdo pues vamos a iniciar un nuevo turno con las preguntas que han ido llegando durante la rueda de prensa realizaremos indistintamente y que reiteramos está limitado además a una pregunta por medio Carlos Gil de la opinión de Zamora acabamos de conocer el caso de una denuncia judicial por presunta mala atención en el hospital Virgen de la Concha de una mujer que se queja de que su marido murió en planta por COVID pese a ver camas libres en UCI ¿nos podría dar su punto de vista sobre lo que ocurrió en este caso? Bueno yo lo primero que quiero hacer es trasladar las condolencias a la familia trasladar el pésame a su esposa porque su esposa además lo vivió en vivo y en directo estaban los dos ingresados en la misma en la misma habitación por lo tanto siempre es duro estar con la persona a la que quieres a tu marido que además ves que se pone muy enfermo y le ves fallecer a tu lado evidentemente sé que esto es muy duro y queremos desde aquí mandar nuestro más sincero pésame por otra parte en relación a lo que comentan ingresa el paciente ingresa el día 28 ingresan los dos en la misma habitación dado que los dos habían sido diagnosticados de COVID-19 el mismo día que él ingresa fue valorado por la UCI era un paciente evidentemente no mayor tenía 69 pero con muchísimas patologías de base de diferente orden con muchos factores de riesgo por esa misma razón el mismo día que ingresa en el mismo día 28 fue evaluado por cardiología y fue evaluado por la UCI y queda reflejado en el sistema de Jimena que dada la patología previa no es subsidiario de medidas agresivas es decir los especialistas de unidades de críticos consideraban que había más riesgo por hacer intervenciones más agresivas que por hacer otras cosas es evidente que había camas libres y que el tema no fue porque no estuvieran hubiera hubiera camas en ese no hubiera camas en la UCI el tema fue un tema clínico fue una decisión clínica y no fue por edad fue por la situación del propio paciente yo en esto evidentemente también se comentaba si había tardado tiempo hay que también entender que cuando una persona es COVID-19 y se llama a la UCI la UCI baja pero la UCI se tiene que poner el equipo de protección individual y los equipos de protección individual tardan tiempo en ponerse no es no es fácil él tuvo un síncope y falleció por ese ese mismo síncope yo evidentemente siento mucho el dolor de la familia pero también quiero decir que a nuestros profesionales yo creo que tienen una altísima competencia yo creo que han trabajado a un ritmo y con una intensidad absolutamente extraordinaria y yo creo que en este caso con los datos que yo tengo que son son estos pues evidentemente yo creo que la toma de decisiones fue una toma de decisiones con criterios y con criterios clínicos para el vicepresidente y portavoz Alejandro Sierra de Canal 54 por parte de la Junta de Castilla y León se han aprobado subvenciones directas para pagar el coste del IVA a Radio Televisión Castilla y León a pesar de que es RTVCIL quien tiene la responsabilidad de pagar todos los tributos derivados de la explotación de la concesión ¿puede justificar este modo de actuar? Bueno en primer lugar hay que decir que lo que hace la Junta de Castilla y León es aplicar lo acordado en la comisión de TTT del Parlamento comisión en la que están todos los partidos políticos el Partido Socialista Podemos el Partido Popular y Ciudadanos nosotros aplicamos un modelo que se lleva aplicando ya desde hace diez años y naturalmente lo aplicamos de acuerdo a la jurisprudencia que hay en este momento y por tanto así se ha hecho pero insisto es un asunto aprobado ya desde hace más de diez años en el cual hay una comisión parlamentaria constituida por todos los partidos políticos que aprueba por unanimidad este modelo y estas subvenciones incluido el Partido Socialista el Partido Popular Ciudadanos y Podemos Antonio Corvillón el norte de Castilla también para el vicepresidente contemplan 65 millones de euros en apoyos para el sector agroalimentario pero van a articular alguna medida concreta para los negocios de hostelería y comercios que cierren las patronales han dado la voz de alarma en este sentido sí es normal que las patronales del sector de la hostelería estén preocupadas porque insisto lo hemos comentado a lo largo de la rueda de prensa son sectores en los que la desescalada se prevé más tarde por las condiciones de los locales por las condiciones del trabajo estamos contemplando medidas uno para evitar que ese retraso sea tan grande para intentar que en la estrategia desescalada esto se tenga en cuenta y se tomen medidas de precaución y dos gran parte de las medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y autónomos que se aprobaron en el pasado Consejo de Gobierno les incumben directamente a ellos porque gran parte de estos negocios son regentados por autónomos en reglamento de autónomos y se pueden acoger naturalmente a todas esas medidas La siguiente pregunta puede ser respondida por ambos Sergio García Soria Noticias ¿Cuál es la residencia de Soria a la que se ha abierto diligencias penales por parte de la Fiscalía? Una vez realizado los test ¿Cuál es la situación de las residencias de Soria en función a la escala que nos contó el otro día? Sobre la residencia de la Junta de los Royales me gustaría una valoración suya Se sabe de la situación crítica desde mediados de marzo pero los test han tardado un mes y prácticamente se han contagiado todos los ancianos que viven allí Bueno sobre el asunto concreto de la residencia no le de Royales no le puedo dar una valoración exacta en este momento sobre el asunto de quién qué residencias están siendo investigadas ya lo hemos contestado a lo largo de la de la rueda de prensa lo que tenemos que decir es que a día de hoy a día de hoy de los 44.000 residentes en los centros residenciales hay exactamente 4.898 que han sido confirmados como positivo el retraso en la llegada de los test diagnósticos son los test que es suministrado al gobierno nosotros no podemos informarle de las causas del retraso de esos test en concreto nosotros hemos solicitado más de 400.000 test están comprados y llegan esperamos a lo largo de esta semana pero la escasez de test ha sido una escasez general no solo en residencias no solo en esta comunidad en todas las comunidades y lo que sí que le puedo decir es que a quienes hemos dedicado esos test que han llegado los primeros que han llegado han sido específicamente a las residencias porque pensábamos que eran las personas con mayor riesgo donde era más urgente y por eso lo que hemos hecho es en cuanto hemos tenido capacidad hemos testeado todas las residencias es lo primero que hemos hecho lo primero es naturalmente diagnosticar a los pacientes que teníamos en nuestros hospitales diagnosticar también los contactos de los sanitarios porque eran esenciales para mantener la actividad sanitaria en esta crisis no podíamos trabajar sin ellos y a esto hemos dedicado yo creo que con un criterio lógico los test diagnósticos enfermos sanitarios y después en cuanto hemos tenido ocasión y capacidad pues lo primero que hemos hecho ha sido testear todas las residencias y yo creo que esa era la secuencia lógica yo no sé si la consejera tiene algo por dar cifras en Soria evidentemente nos preocupaba como ha dicho el vicepresidente nada más que tuvimos los test los aplicamos de manera que en Soria residencias con riesgo es decir aquellas residencias que tuvieran fallecidos o con afectados o con más del 10% del personal de baja en esas residencias con estos datos de las 24 que tienen estos criterios 23 han sido analizadas el número de residentes evaluados han sido 1023 esto quiere decir que el 96% de las residencias y el 76% de los residentes tienen el test hecho en cuanto a las residencias críticas son aquellas que tienen más del 10% de casos en residentes 21 de las 22 residencias de Soria han sido evaluadas 923 residentes con test el número de residencias evaluadas han sido el 95% y el 74% de residentes de estas residencias el 74% tienen hecho ya el test evidentemente seguimos haciendo para conseguir este 100% en estas residencias tenemos tenemos tres preguntas seguidas que plantean exactamente lo mismo la realizan Félix Oliva de Tribuna Grupo Ana Rodríguez de Europa Press y Nacho Barrio de León Noticias se refieren a lo que ustedes han comentado antes sobre las zonas básicas de salud donde no hay casos desde hace 14 días y preguntan cuáles y cuántas son en estos momentos están colgadas en el mapa quiero decir que acabamos de colgarlas todas aquellas zonas que aparecen en verde en el mapa son menos de 14 o menos de 7 días perdón yo lo tengo aquí pero también decir que estos datos los tenemos colgados en la página que ya están pero bueno como es una buena noticia pues la vamos a la vamos a decir con más de 14 días tenemos la zona básica de salud de Huerta del Rey Sedano Valle de Losa Riaño Alaejos Alta Sanabria Camarzana de Tera perdón y Carvajales de Alba esas son las zonas verdes o sea esas que ya hace más de 14 días que no tienen ningún caso y luego tenemos zonas con 7 días que poco a poco se van a incorporar esperemos a estas que son verdes que son Valle de Valdebezana Rivera de Esla perdón Miranda del Castañar Toreno Baltanás Paredes de Nava Condado de Treviño Truchas Tabara San Pedro Arroyo y Cervera de Pisuerga entonces estas son zonas en las que llevan 7 días sin casos pero recuerdo lo que ha dicho el vicepresidente lo tenemos en la página de transparencia y todos los días lo actualizamos pues una última pregunta para el vicepresidente y portavoz Isabel Jimeno ABC perdón ha dicho que están terminando de redactar el informe documento que llevará al comité de expertos a nivel nacional pero podría recordar y concretar las medidas más concretas que si se exponen en él sí ningún problema primero tenemos que establecer criterios de tasas de actividad para iniciar el desconfinamiento nosotros somos partidarios como hemos dicho de iniciar el desconfinamiento por aquellas zonas que tienen más de 14 días sin ningún caso activo queremos segmentarlo a nivel geográfico de zona básica de salud queremos tener también la capacidad suficiente para testear rápidamente y para trazar rápidamente los contactos de los nuevos contagios para lo cual necesitamos unos requerimientos de personal dedicado a salud pública y de personal de atención primaria y unos requerimientos tecnológicos en los cuales tiene que contar una aplicación móvil queremos también segmentar demográficamente el desconfinamiento manteniendo siempre a salvo aquellos sectores que son más vulnerables a la enfermedad por encima de 60 65 años pacientes con inmunodepresión pacientes con enfermedades importantes con un protocolo específico para todos los centros de mayores queremos también que deben de tenerse en cuenta las alegaciones por parte de economía empleo y de industria sobre extremar las medidas de higiene y seguridad y desconfinar por sectores pero revisar aquellos sectores revisar las medidas de seguridad de aquellos sectores que están previstos para reiniciar la actividad más lejanamente para que puedan adelantar en la medida de lo posible con seguridad tenemos también que asegurarnos de que cada 14 días se reevalúan las medidas que no se introduce una nueva medida con un periodo inferior a 14 días que se reevalúa naturalmente diariamente la incidencia pero que no se mete no se introduce ninguna medida de desconfinamiento de 14 en 14 días para estar seguros de que las medidas que introducimos no producen rebrotes necesitamos que las UBI estén por debajo de sus niveles actuales que estén en los niveles normales no con los niveles de UCI extendidas necesitamos tener circuitos separados no me lo sé de memoria todo pero bueno hay unas cuantas cosas necesitamos tener un stock suficiente para más de para 8 semanas un stock suficiente de equipos de protección individual bueno hay un es un documento extenso no se lo puedo citar de memoria pero hay muchas medidas concretas estoy seguro que no será la última vez que nos pregunten por esto y la próxima vez vendremos con el documento en la mano muchas gracias a ambos aquí terminamos muchísimas gracias cuarentena social por favor no necesitamos más casos no queremos más casos de COVID-19 queremos que esto se acabe ya y la única manera es hacerlo todos juntos muchas gracias 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 gracias